Hola a todos, soy Deyo95, estamos aquí en Resident Evil 6 en el modo mercenarios, en una partida que he jugado con mi hermana en pantalla partida. La partida no ha sido perfecta, hemos llegado a un combo de 150, pero la verdad que en mi opinión es una partida buena y me gustaría que la vierais así que por eso os la traigo. Si seguís viendo el vídeo veréis la partida con las dos pantallas, con la mía y la de mi hermana, pero si cliqueáis en una de las dos podéis ver solamente una, ya que os enviará una nueva pestaña, una nueva página y veréis solamente una de las dos partidas. También tenéis la opción en la descripción por si no, por cualquier cosa vos no podéis cliquear. Bueno, pues sin nada más os dejo aquí con la partida, espero que la disfrutéis y hasta el próximo vídeo. Un saludo Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Hab 리os! ¡Voyas! Perdido, soy más dura de lo que parece. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!